Si ya 1, 2, man, it's in the house, yeah, está en la casa, KDM, pensando qué hace, a ver qué hace, con qué te sale, yeah, 1, 2, man, desde el estómago vomito, apesta corazón, yeah, 1, 2, yeah, ah, está en la casa, pensando qué hace, a ver qué hace, con qué te sale, estilo crece, cabeza pasada, nada solo lo parece, Si ya, men, estás ahí atento a lo que dicen, yeah, hace que parezca fácil, es así, pan duro en tu cocina, cocina la cabeza, rima, sobrepase clásica desde la aldea, la madrugada lo vigila, lo más dope de la city, fijas de flow, yeah, desde el estómago vomito rancio, real hardcore, apesta corazón, dejando el resto, un acierto cada nuevo texto que te traigo, háblelo, escúchalo, estúdialo despacio, yeah, siempre más conversos, convencidos de la mierda, Esta fucking chic que traigo, mezcla de estilos, mi marca personal, siempre particular y singular, cada renglón del folio, maniático obsesivo, toc toc, hay alguien en casa, trastorno obsesivo, compulsivo, ya que pasa, más allá, delante de cada línea, pase la raya, cerebro de pasa, joder, que pasa, que pasa, no puedes dejar pasar, cada barra, una diana favorito, En tu lista, este payaso eléctrico, yeah, muy ca y sonrisa, mi teatro auténtico, yo no soy tú negro, tío, si no era el cuello, te encadeno con esto, doblas el canuto absurdo, moviéndome el cuello, yeah, sencillo el ritmo, sencillo el texto, lo fundo, lo hago complejo, déjalo, no trates de hacerlo en tu quelo, nada de que los asturianos, desayunamos chorizos caseros con huevos, ja, lo americano te lo traigo así, heredo solo, lo bueno y mejoro, en cada track que hago, no me digas como, desde niño flipao, graffiti Madrid, camino de la playa, con papá y mamá, coño y esto, yo quiero hacerlo, yeah, nunca es tarde, pinto y escribo, listen the fucking street school, my little brother, son horas de bar, de calle y horas de estar en casa, ahora en el home, dándote los detalles, escribe la experiencia, yeah, siempre maestra de esto, yo soy el instrumento, ja, cuida con lo que haces, my friend my brother, no es advertencia, ni amenaza, ya solo te sugiere, las torres más altas, con tantas que se levanta, así que atento, escribo un buen final al cuento, acabo ya, siempre atentao, de sinceridad, amigo mío, para lo que sea, confía y vamos a comernos el día, yeah, one, two, bro, con lo que sea, moca y sonrisa, mi teatro auténtico, no soy tu negro, yeah, bro, tío, sin oro al cuello, te encadeno con esto, yeah, sencillo el ritmo, sencillo el texto, lo fundo, lo hago complejo, déjalo, no trates de hacerlo en el pelo, nada de quelos, desayunamos chorizo con huevos, lo americano te lo traigo así, heredo solo, lo bueno y mejor en cada track que hago, no me digas cómo, desde niño flipao, yeah, one, two, yeah, man, KDM, in the house, yeah, one, two, yeah, en la casa, pensando qué hace, a ver qué hace, aunque te sale estilo crece, cabeza pasana, solo lo parece, yeah, man, estás ahí, atento a lo que dice, hace que parezca fácil, es así, se lo traigo el día.